Llegaste al fin, amiguita, mi cariñito adorado, que hasta me parece un suerte, el que no quisiera despertar. Imaginé tus caricias, la dulzura de tus besos, y eres gracia para amarte con toda mi ensolación. Llegaste al fin, amiguita, mi cariño, sin verdad tu amor. Llegaste al fin, amiguita, mi cariño, sin verdad tu amor. Llegaste al fin, amiguita. Llegaste al fin, amiguita, mi cariño, sin verdad tu amor. Llegaste al fin, amiguita, mi cariño, sin verdad tu amor. Llegaste al fin, amiguita, mi cariño, sin verdad tu amor. Llegaste al fin, amiguita, mi cariño, sin verdad tu amor. Llegaste al fin, amiguita, mi cariño, sin verdad tu amor. Llegaste al fin, amiguita, mi cariño, sin verdad tu amor. Llegaste al fin, amiguita, mi cariño, sin verdad tu amor. Llegaste al fin, amiguita, mi cariño, sin verdad tu amor. Llegaste al fin, amiguita, mi cariño, sin verdad tu amor.